de la voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo abarca en Estados Unidos la aprobación final de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 por parte de la administración de elementos y medicamentos, la FDA, se da en momento del regreso a clases presenciales en varios estados del país. Esta acción inicia inicia, inicia una serie de mandatos con repercusiones incluso internacionales. Y desde Miami, la doctora Cristina Valinotti, experta en temas de psicología social y familiar y fundadora de la Universidad de la Familia. Bienvenidos ambos. Pero antes, antes de iniciar el análisis, nos vamos a Miami con nuestro corresponsal José Pernalete. Pues en Florida se inició esta semana el regreso a clases presenciales en medio de un debate sobre el uso obligatorio de las mascarillas en las aulas. José, ¿cómo están reaccionando los padres de familia a la decisión del gobernador Ron DeSantis de que la mascarilla no sea obligatoria? En su mayoría, la gran mayoría de los padres y representantes, Gonzalo, y amigos de la audiencia, así como los invitados en el programa de hoy, han desafiado la decisión de la gobernación del estado de Florida en dejárselo a los padres y han enviado a todos sus niños con la protección, con la debida utilización de la mascarilla, puesto que reconocen los datos que provienen de los estudios científicos que previene el contagio de COVID-19. Gonzalo. Ahora, José, vamos a ver, las juntas escolares han sido amenazadas por el propio gobernador DeSantis. Escucha esto, de recibir sanciones, se obliga a los alumnos a usar el tapabocas en la escuela. ¿Qué dicen las autoridades de salud del estado entonces? En este caso, se apegan a la decisión política de la gobernación. Por fortuna, para las comunidades, la autonomía de las juntas escolares responde a el análisis independiente por parte de las entidades de salud de cada uno de los estados. Es decir, que analizan entonces, primero, los datos que provienen de los centros para el control y prevención de enfermedades, así como también los asesores de cada uno de las juntas escolares de los condados acá en el sur de Florida. Bueno, preferiría que no use la mascarilla, por supuesto. Creo en la libertad de los niños y todo eso. Sería una buena idea hacer un seguimiento, pero como digo, son las reglas y debemos respetarlas. Para los niños me es indiferente. Ellos pueden jugar con o sin ella. Que la ciudad y las escuelas así lo deseen está bien, pero para mí me es indiferente la verdad. Si ellos no quieren usarlas, yo confío en que estarán seguros y sanos. Bien, doctora Valenotti, ¿qué respuesta le daría a usted a los padres de familia, a usted como psicóloga? ¿Deben los jóvenes, los escolares, los colegiales usar mascarilla o no? Bueno, va a depender sin duda del criterio de los padres, no del criterio de los niños, porque sabemos que están en una edad con cierta incapacidad para utilizar la corteza prefrontal, para pensar y para planificar la vida personal. Son los padres que tienen que guiar a los niños. Los niños no tienen esa libertad como de pronto tenemos los adultos. Hemos visto en esta oportunidad que con el miedo que nos inunda, como emoción principal a los adultos. Los adultos tampoco pensamos muy bien. Vale decir, estamos en un proceso de huida de esta situación y no podemos huir de la misma. Eso nos genera una gran angustia y nos impide utilizar justamente el pensamiento, el pensamiento crítico para poder tomar decisiones adecuadas. Ahora, la pregunta, doctora Valenotti, tratándose de niños y adolescentes que regresan a la escuela. En su opinión, ¿es necesario un decreto para el uso de la mascarilla? ¿O usted cree que hay otras opciones más acordes con el comportamiento de los jóvenes que obviamente tienden a desobedecer las órdenes? Sí, las opciones son desde la familia, el diálogo, la comunicación, la comunicación de la familia con las escuelas, con los estamentos correspondientes, sin duda explicarle a los niños que no sea un comando, ¿verdad? Que haya detrás un soporte de palabras, de explicaciones. Por supuesto, cada palabra tiene que ir de acuerdo a la edad del niño. Pero yo creo que eso tiene que estar en la base. Y después podemos hablar de las distintas órdenes respecto del uso de las máscaras. Recorremos que los niños son muy maleables. Podemos, lógicamente, obligar a hacer cosas como ponerse una mascarilla que no quiere. Pero tampoco queremos un costo emocional grande de parte de ellos que tengan algún tipo de trastorno. Eso es importante, el costo emocional que está mencionando. Ahora, doctora Valenotti, en realidad estamos, porque lo estamos, en un terreno inexplorado en este tema de la pandemia, constantemente con nueva información y en muchos casos aparentemente contradictoria. ¿Qué deben hacer las familias para preservar la salud de sus miembros? Al mismo tiempo, mantener la calma sin caer en cuadros de ansiedad y agresividad que estamos viendo en todo Estados Unidos. Lo importante es unirse de conocimientos. No hay información mediática, pero sí de conocimientos. Es decir, hablar con el médico pediatra, con el médico clínico, con todos aquellos profesionales, inclusive de la salud mental, que estén cerca de nosotros. Y si no, buscarlos. ¿Por qué? Porque si no, quedamos en la emoción y estamos altamente emocionalizados. Y eso nos impide, nos cancela el pensamiento crítico. Es decir, poder tomar decisiones adecuadas, planificar qué voy a hacer, ¿verdad? De modo que lo importante es obligar nuestra mente al pensamiento y no dejarnos llevar por las emociones, que por otro lado, agudizan los cuadros ya vistos, con cuadros que se presentan con ansiedad, con depresión, con mucha angustia, que la angustia es justamente la preocupación emocional puesta en el cuerpo. Claro, es esa angustia, ¿no?, que se da. El hecho de que la vacuna pierda su efectividad con el tiempo, como lo están diciendo los propios centros por el control y prevención de enfermedades, hizo que se aprobara una tercera dosis. Recordemos esto ahora que estamos en el inicio del año escolar. Los centros para el control y prevención de enfermedades dicen que el uso de la mascarilla es esencial, especialmente para quienes no están vacunados, como los niños menores de 12 años. Pongamos la política a un lado, sigamos lo que dicen los científicos y los educadores. Doctora Malinotti, ¿cree usted que se ha politizado este tema de las mascarillas, usted como psicóloga? Sí, por supuesto. Lo que debía haber quedado en el ámbito académico-científico, lamentablemente está teñido ahora de política. Pero todo sucede así porque, bueno, la política también es el campo de lo humano. Política significa en su origen hombre de ciudad, hombre que está involucrado en su comunidad. Entonces, bueno, pero lo hemos llevado a un extremo, lamentablemente, y no le favorece y aumenta, aumenta el miedo inútil, el pánico, porque el miedo puede ser muy útil, el pánico en las personas. Y entonces, no solo los niños, los adultos, estamos así indecisos, no sabemos qué hacer, y muy frustrados. Por eso hay agresión, violencia. Claro, y altos niveles, altos niveles de agresión, que de eso vamos a hablar más adelante. Doctora Malinotti, ¿por qué el regreso a clases presenciales en Estados Unidos está tan cargado cargado de agresividad, retomando el tema que usted acaba de tratar? Bueno, la agresividad, sabemos que su diferencia con la violencia es que es una defensa. Cuando nos ponemos agresivos, producto de las frustraciones, que queremos defendernos de algo. Nos defendemos inadecuadamente, ¿verdad? Pero es una defensa. La violencia es siempre gratuita. Y acá, en realidad, no hay nada gratuito. La gente está con un estado de emocionalidad muy profundo. Recordemos que somos seres emocionales, que de paso razonamos, y no seres racionales, que de paso tenemos emociones. Es decir, que lo que mueve, inclusive a la comunidad científica, tomar la decisión acerca de aprobar una teoría científica, se hace básicamente con el nivel emocional. Claro, claro. Hacemos una pausa, y esto es Foro de la Voz de América.